¡Ay, mi vida! Justo te iba a llamar, mi amorcito. ¿Qué pasa? ¿Estás segura que soy tu vida? ¿Qué pasa, Negeró? Eh, Dios mío, mirá que son bravas las mujeres, escúchame un poquitito. Eh, mirá que hay tipos en el planeta, loca. Mirá que hay hombres, es justamente con un tipo del laburo, con un tipo del mercado, ¿te seguís encamando? ¿Vos te estás...? ¿Vos seguís encamando? No, pará, 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 no terminé. No sé de qué me estás hablando. ¿Vos seguís encamando usted con Mauro? No sé de qué me estás hablando. Sabes perfectamente de qué te estoy hablando, dale. ¿Eh? Después... ¿De dónde sacaste eso? No entiendo. No importa tres carajos de dónde lo saqué, contéstame, decime la verdad. ¿Vos te seguís encamando con Mauro? No podés. Negro, no, 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 no. Quiero que me escuches una cosa. Fue una sola vez. No, fue una sola vez. Y estábamos separados. Ah. Nosotros estábamos separados. Estaban separados. Negro, de verdad, yo me sentía muy mal. Estaba muy mal, necesitaba alguien, necesitaba que me contuvieran, pero te juro que fue una sola vez. Contención. Negro. Es justo que era un tipo de acá. No tenés febrero. ¿Pero qué te molesta? ¿Te molesta que haya sido Mauro o te molesta que haya estado con otra persona? Me molesta que sea un tipo de acá. Eso me jode. ¿Te queda claro? Negro, negro, escúchame, escúchame. Estábamos separados, negro. Negro.